Y este fin de semana circuló un video en redes sociales de un enfrentamiento entre personas armadas con palos y machetes y elementos de la Policía Federal. Se trató de un desalojo de la caseta de cobro conocida como Malpacito en Huimanguillo, Tabasco. Es una caseta, como otras del país, que llevaba muchísimo tiempo en poder de un grupo conocido en este caso como los Cara de Trapo. La información de Fátima Monterrosa. El pasado 31 de octubre, policías federales y estatales desalojaron a balazos a un grupo de encapuchados que portaban palos y machetes que se habían apoderado de la caseta de cobro 181 ubicada en Malpacito, municipio de Huimanguillo, Tabasco. El desalojo dejó un muerto y ocho detenidos. Falleció un ciudadano en la revierta. Hay del lado de Chiapas creo que dos o tres detenidos, del lado de Tabasco cinco o seis. Los encapuchados tomaron por la fuerza la caseta de peaje, que se ubica entre los límites de Tabasco y Chiapas. A través de redes sociales, los usuarios denunciaron que cobraban entre 200 y 500 pesos a cada vehículo y camión para dejarlos transitar por esa carretera federal. Fue una acción combinada y compartida entre autoridades federales, autoridades estatales de Chiapas, autoridades estatales de Tabasco y entiendo que autoridades también de... En diversas ocasiones, esta caseta de peaje ha sido tomada por diversos grupos de personas, quienes se cubren el rostro, conocidos como los cara de trapo, portan machetes y palos, amenazan a los trabajadores de Capufe, se apoderan del lugar y cobran a los vehículos para dejarlos transitar. Además, en esa misma zona, se han registrado asaltos a mano armada a vehículos, camiones de carga y pasaje. Esa carretera es considerada de alta inseguridad por los automovilistas.